Yo soy Julio Gutiérrez del Conservatorio de Música y los quiero invitar muy especialmente el próximo lunes 31 de agosto a que me acompañen a la presentación virtual de un trabajo de 52 arreglos musicales para los conservadores. Los conjuntos, los ensambles de música colombiana que funcionan en el conservatorio. Ojalá nos acompañen para redondear un poquito más todas las ideas, presentar el material. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.